Muy buenas y bienvenidos de nuevo un día más al canal de tu equipo. El Real Betis se enfrenta hoy al Elche en el Benito Villamarín a las 9 y media de la noche para disputar la primera jornada de la Liga. El Betis llega en unas condiciones de tragedia, podríamos catalogarlo, puesto que este fin de semana ha sido un fin de semana bastante fatídico. Como bien sabemos, el Betis sigue teniendo problemas para terminar de escribir a algunos de sus jugadores y de hecho ha tenido que tomar una decisión in extremis, como fue la de traspasar a Mar Bartra a la Liga Turca por una cantidad mísera de 1.300.000 euros aproximadamente. Esto, sin embargo, ayudaría a que el club verde y blanco pudiera rebajar la masa salarial y de este modo inscribir a los jugadores necesarios. Sin embargo, finalmente no ha sido una medida que le haya salvado bastante las papeletas, puesto que sigue sin poder inscribir en este caso al jugador que pretendía, que no es otro que Luis Felipe, que además tenía que cumplir sanción por un partido por la finalización de la campaña anterior. Con estas circunstancias son con las que salen los hombres de Pellegrini al campo, pero esperemos que esto no condicione lo que vaya a suceder durante el encuentro. Sabemos que el primer partido siempre es un partido como raro, extraño, puesto que es el primer partido de vuelta, pero esperemos que el vigente campeón de la Copa del Rey sea capaz de empezar con buen pie la temporada, al menos en cuanto a resultados respetas, puesto que en temas económicos sabemos que está la cosa bastante complicada. Entre los hombres que ha convocado Pellegrini vemos caras conocidas, por supuesto, y echamos de menos algunas caras como por ejemplo la de Canales que actualmente se encuentra lesionado por problemas musculares o incluso Zabali que ha sido duda hasta última hora por el mismo problema. Siguen también lesionados Camaraza y Montoya. Vemos en convocatoria esta vez al guardameta Dani Martín, entre otros, como ya he dicho, algunas caras nuevas. Por supuesto la del futbolista brasileño Luis Enrique, que ha sido uno de los nuevos fichajes de los verdes y blancos. Esperemos que el Villamarín acoja de la mejor forma a los suyos, aunque no me cabe duda de que habrá bastantes cánticos contra la directiva, puesto que el ambiente se encuentra bastante crispado por la situación que está atravesando ahora mismo el equipo verde y blanco. Nuevamente sabremos cómo se va desenvolviendo esta situación y, por supuesto, cómo finaliza el encuentro del día de hoy. Muchas gracias y nos vemos de nuevo el próximo día, como siempre, en el canal de tu equipo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!